Hola, muy buenas. Bueno, en esta ocasión vamos a ver Google Sites, que Google Sites es una herramienta muy buena para hacer páginas web. Vais a ver que tanto la configuración, composición y publicación de una página por medio de Google Sites es muy rápida, efectiva y visual. Para acceder a Google Sites tendremos que poner nuestro navegador Google Sites o, yendo a los botones de las aplicaciones de Google, acceder al botón que pone Sites. Una vez que lleguéis a Google Sites, llegaréis a este pequeño escritorio donde tendréis de entrada todos los sites que habéis creado o podéis editar. Aquí están cualquiera, aunque no seáis propietarios, cualquiera propietario, podéis acceder a los que solo sois propietarios vosotros o a los que os han compartido pero no sois propietarios. Puedes verlos con esta vista previa, por vista de lista o ordenarlos por orden alfabético. Están normalmente por los últimos que se han editado. Tenéis la opción de crear una nueva página por medio de una plantilla o crear una en blanco. Es lo que voy a hacer para explicaros el funcionamiento tanto del lienzo, la paleta de herramientas como la barra de configuración. A esto le podríamos llamar el lienzo, que cuando creo una nueva página en blanco lo que me va a crear es una página sin contenido, la barra de herramientas o la de configuración. Bueno, lo primero es esta página en blanco tiene un título de la página. Es decir, sería como el nombre de esta página. No de la página web, sino de esta primera página, de esta primera pestaña. En este caso puedo poner ciencias sociales. Voy a crear una página de ciencias sociales de una asignatura y entonces creo esto. Aquí podría cambiar el tipo de letra, tanto el tamaño como otras funciones. Lo podéis cambiar aquí o con un editor o con lo que queráis. Bien, esto es el título del sitio web, es decir, de la página web, no de esta pestaña, no de esta página, sino de la página web entera. Puedo poner sociales en primaria o puedo poner ciencias sociales. ¿Qué es? ¿Cómo aparecerá? Cuando yo la busque en internet, cómo va a aparecer. Identificada. Es el nombre de la página web y este es el nombre del archivo. Es decir, que cuando lo encuentren o lo busquen en mi Google Drive, porque las páginas de Google Sites se guardan en el espacio de Drive de Google, para identificar o reconocer o acceder rápidamente, si lo estoy haciendo dentro de Google, de la carpeta de Google Drive, para localizar el archivo, pues tendré que localizarlo por sociales en primaria. Bueno, esta página tiene un pequeño encabezado. Puedo buscar la configuración de solo título, más minimalista, que no me ponga fondo, con encabezado, con encabezado grande, con portada. ¿Vale? Puedo volver a uno de los anteriores o incluso puedo volver para cambiar la imagen de portada. Puedo subir cualquier imagen y ajustarla o seleccionar una de las imágenes que tenga. ¿Vale? En este caso lo podemos hacer con una de las imágenes. Fijaros, así se seleccionaría una de las imágenes o si quiero personalizarlo con algo más relacionado con el ámbito de ciencias sociales y no hay ningún contenido, pues cambiar imagen y subiría una imagen. Podría acceder a mi ordenador si tengo descargada una imagen significativa y puedo cargarla. ¿Vale? Entonces aquí yo al acceder, pues fijaros, acabo de subir la imagen, me la va a ajustar para que el fondo tenga un contraste con las letras. ¿Vale? Pues aquí tengo el cambiar. Yo podría restaurar a una configuración o cambiar estas configuraciones pues para que vaya ajustando y crea esta página. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar así y luego volveremos a explicaros las funciones de la parte de herramientas porque ahora vamos al tema. Lo que hemos elegido es, esto es el tema, es decir, una configuración por defecto con un tipo de letra y con un tipo de colores. Están principalmente estas configuraciones de sencillo, aristóteles, diplomático. Son pocos las configuraciones de temas que hay y las puedo ir modificando o seleccionando la que más me interese. ¿Vale? Pero que sepáis que por ahora no hay una serie de temas con bastantes funciones, sino simplemente es la fuente la fuente que utiliza con el color que utiliza y nada más. ¿Vale? Y una apariencia sencilla y básica. Luego tengo la función de páginas. Por defecto cuando creo una página en blanco lo que tengo es una página, la que le he llamado ciencias sociales y es la página de inicio. ¿Vale? Aquí en los tres puntitos de una página puedo decir si la quiero duplicar, si la quiero cambiar las propiedades, en vez de que sería mi inicio, pues la cambié el nombre o si quiero añadir una subpágina, que luego explicaré qué es. Y las páginas nuevas las puedo crear aquí abajo. Puedo crear una página desde nueva página, que sería aquí. Por ejemplo, voy a poner el horario, ¿no? El horario de la asignatura y entonces, o los temas, entonces dije, pues horario. Veis que acaba de crear otra página que se llama horario. Si no queréis que sea accesible, pues la podréis ocultar. ¿Vale? Porque las funciones es establecer como página de inicio, que sería lo mismo que arrastrar hasta aquí arriba para que esta fuese la página de inicio. Veis que el home o la casita ha cambiado. ¿Vale? Lo que podría decirle es que me haga un duplicado de la página. En este caso, pues, esta se va a llamar tema 1. ¿Vale? Ya le tengo. ¿Ves? Ha cambiado. Me ha quedado un duplicado, pero no me ha cambiado. Aquí tendría que cambiar el nombre. ¿Vale? Y si en determinado momento, pues me he equivocado en las características, voy a propiedades. Y le cambio. Y le cambio. Le edito. ¿Vale? Entonces, lo que podéis establecer como página de inicio, duplicar una página, cambiar las propiedades, añadir una subpágina. ¿Vale? Imaginaos que a este le quiero llamar temas. Y creo que le añade una serie de subpáginas. ¿Vale? Y en este caso sería añadir una subpágina que se va a llamar tema 1. Bueno. Pues aquí veréis que ya coge directamente el nombre, porque no estoy duplicando, sino que estoy creando una nueva página, pero ya está dentro de la función, de la de temas. ¿Vale? Y que sepáis que por último la podría ocultar de la navegación y eliminar. ¿Vale? Ya esta la puedo eliminar sin problema. Pero también esta la puedo ocultar de la navegación. El estado de horario, por ejemplo. La puedo ocultar de navegación. Por lo tanto, está, pero no es visible a mis alumnos. Yo podría entrar en ella y poner contenido. Probablemente porque esté preparando el contenido o no quiera hacer visible ese contenido. Y en el menú de navegación no estaría visible. ¿Vale? Bueno, pues que sepáis. Estas son las funciones de páginas. Se pueden crear páginas o se pueden crear una pestañita, una página que enlace a un enlace. ¿Vale? En este caso yo puedo poner este enlace, que es el colegio. Pero entonces cuando den a esa página... Vaya, hombre, no lo he creado. Cuando den a esa página... Aquí. Voy muy rápido. Aquí. Vaya nuestra página. ¿Vale? Se va a llamar colegio. Ya le voy a decir que quiero crearlo. Entonces fijaros aquí se acaba de crear uno, que la puedo bajar aquí abajo. Tecnología de coger y arrastrar. Pero cuando haga una vista previa y me visite esta pestaña, no se va a abrir una página dentro de la página web. Si me va a salir. ¿Vale? Y va a abrirse fuera. Bueno, mirad. Aquí tengo la vista previa. Así se está viendo mi página en un ordenador. Así se verá en una tablet. Así se verá en un móvil. Tiene tecnología responsive para que pueda ver el contenido adaptado al dispositivo en el que se está viendo. Bueno, pues si lo veo desde aquí y me voy al colegio, veréis que se sale de la página y abre la página del colegio. Porque lo que acabo de hacer es una sección de enlace, no de página. Vale. Bueno, pues nada. Así sería toda la arquitectura o la estructura de creación de páginas y subpáginas. ¿Vale? Recordar una subpágina está dentro de otra para agrupar y que el contenido no sea tan extenso. Y luego sería la función de insertar. ¿Qué puedo insertar? Pues puedo insertar un cuadro de texto que editaría el texto, que le puedo cambiar el tamaño por defecto con título encabezado público, subtítulo y pequeño que en relación al tema pues tendrá un color u otro, con un tamaño u otro. Le puedo cambiar la letra, el tamaño por píxeles y nada. Incluso cuando ponga un texto le podría enlazar. ¿Vale? El enlace se puede realizar a cualquier página o a un enlace externo. Lo podría justificar, podría meter una serie de vignetas o sangrados o numerados y lo podría quitar. ¿Vale? Bien, este texto que ponga le puedo duplicar. Incluso cuando pongáis el fondo, que sepáis, cuando pongáis un cuadro de texto que le podéis poner un fondo de color o un fondo de imagen. ¿Vale? Pues este espacio será más grande, incluso puedo poner una imagen como de fondo. ¿Vale? Que sepáis que la puedo seleccionar de las que tengo subidas, de las que tengo ya en galería o subir una. ¿Vale? Bueno, puedo añadir un cuadro, un texto, puedo añadir una imagen de las seleccionadas o subiéndolas. Yo puedo seleccionar aquí una de las imágenes que tenga ya preparadas. Y fijaros, yo puedo subir esta imagen y al añadir el insertor de esta imagen que puedo adaptar perfectamente. ¿Vale? Que puedo recortar. ¿Vale? O incluso puedo enlazar para que cuando un clic en la imagen enlace. También lo puedo eliminar. Puedo hacer que se justifique, que se adapte ese recorte justificado. O reemplazar la imagen y poner texto alternativo o pie de la imagen. ¿Vale? Pues si están utilizando un navegador que tiene texto alternativo, pues eso. Pues personas que tengan dificultades visuales, pues que les diga, que les lea el texto que está detrás de, que hemos puesto la imagen. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos los contenidos que os estaba poniendo. ¿Vale? Estas imágenes a veces las podremos duplicar sin problema y ajustar a dos columnas. Puedo insertar, cuando tengáis este símbolo, puedo insertar cualquier código HTML. Este es el símbolo internacional de HTML, que es el lenguaje con el que está el contenido web. Es decir, que puedo insertar. Y aquí puedo insertar la URL o el código HTML de cualquiera de las herramientas de web 2.0 que hay en Internet. Es decir, que si yo, por ejemplo, abro aquí un Geniale que tiene aquí en la parte inferior un código HTML. Fijaos aquí tiene este símbolo internacional de Internet, que son tres puntos, tres nodos, internodos. Y podré ver que le puedo insertar este, el insertar. ¿Vale? Si cojo este código, que es el código HTML, y me llego aquí al insertar en código HTML el HTML, le digo que quiero insertarlo, me va a hacer una vista previa. Ya me lo está insertando y ahora le voy a insertar, me acaba de insertar este contenido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que puedo abrirlo más grande. ¿Vale? Puedo abrirlo más grande, ajustarlo al tamaño. ¿Vale? Y así perfectamente, pues lo podré visualizar. Perfecto. Esto en relación al insertar. Podré insertar cualquier contenido drive que haya en mi drive. ¿Vale? Tanto de mi unidad como de unidades compartidas. Podré hacer pequeños diseños en los que directamente me pongan la imagen por el texto y simplemente lo tenga que sustituir. Podré añadir un espacio, un índice, un carrusel de imágenes. Bueno, puedo añadir mucho contenido interesante. Una línea divisoria, un marcador de posición, un vídeo de YouTube. Simplemente tendré que poner la URL o hacer una búsqueda. Imaginaos Salesianos Santander y hacer una búsqueda de un vídeo. Y al hacer la búsqueda del vídeo me lo va a insertar directamente y luego lo podré ajustar. Como lo hemos hecho antes, le podré coger en esta ruleta. Y disculpad que lo acabo de eliminar. Voy a deshacer el paso porque aquí tenemos el botón de deshacer. Y aquí en la ruleta me dice la configuración. Si ocultar la barra de navegación, color de la barra, permitir pantalla completa. Bueno, pues todas las funciones que puedo configurar sobre el propio productor. La tecnología me va a permitir con arrastrar, centrarlo, hacerlo más pequeño, hacerlo más grande. Lo que quiera. Incluso puedo añadir un calendario. Me va a coger directamente los calendarios vinculados a mi agenda, a las agendas del contenido. Es decir, que si quiero insertar aquí el de primaria. Podré insertar el calendario de primaria. Con los distintos eventos. En este caso, por agenda, por mes o por semana. Y lo puedo hacer así. Una vez que lo ajuste. Aquí en la configuración le puedo decir cómo lo quiero ver. La vista, si lo quiero ver con agenda, si lo quiero ver por mes. Si quiero ver las fechas, los títulos. Y poder centrarlo, hacerlo más grande. Y entonces, insertar un contenido que es externo a la página web, pero que podría ajustar sin ningún problema. Bien, puedo añadir un documento, presentaciones, hojas de cálculos, formularios y gráficos. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Fijaros. Yo voy a insertar una presentación. Lo que me va a coger por defecto son las presentaciones que tengo vinculadas a mi cuenta de Google Drive. Bien, voy a insertar esta presentación. Y lo voy a insertar. Pero fijaros que cuando inserto esta presentación, que podría ajustar también sin tener problemas, o cambiar el tamaño. Yo directamente estoy viendo esta presentación. Pero no significa que esta presentación tenga permisos para que cualquier persona lo vea. Significa que como yo soy el propietario de esta presentación y estoy insertándola dentro de mi página web. Creo que esta página se va a ver perfectamente. Bueno, pues cuando hagáis la publicación, lo que tenéis que comprobar es que los permisos de esta presentación están diseñados para que realmente se pueda ver. Porque a lo mejor tendré que entrar en mi presentación y cambiar los permisos para que cualquier persona vea esta presentación. Esto, fijaros, cuando le doy aquí, estoy abriendo la presentación. Aquí estoy abriendo la presentación en pantalla grande, ¿vale? Pero voy a ver si voy a abrir el editor. Y aquí por defecto en compartir, si esta presentación no está configurada para que cualquier persona la vea, pues no la va a ver. Yo estoy configurando, yo estoy comprobando que mi página es de web y se ve y estoy tranquilo porque creo que se ve. Pero tengo que ir a compartir, tanto en documentos como en presentaciones como en hard de cálculo, para saber si el contenido que acabo de insertar en una página web es público o no lo es, ¿vale? En este caso, cuando doy a compartir, aquí en cambiar los permisos, ¿vale? Pues veré que está configurado para que cualquier persona con el enlace la pueda ver, ¿vale? Si hubiese tenido otros permisos como este, significa que cualquier persona no la podía ver, son las personas que pertenecen al centro educativo, ¿vale? Por lo tanto, tengo que comprobar que esté configurada en cualquier persona, la pueda ver el enlace y dar a guardar, ¿vale? Por lo tanto, si vuelvo a mi página web, ahora estoy viendo esta presentación, pero he comprobado, y eso es importante que lo comprobéis, que cualquier persona la está viendo, ¿vale? Bueno, y nada, aquí pues está todo el contenido que podéis ir exaltando, simplemente tendréis que ir poco a poco creando el contenido y más tarde, cuando ahí estéis contentos con el contenido, ya publicarlo. Porque esta página la estáis viendo, pero todavía no es pública. Para publicarlo, la idea es a publicar, me cogerá por defecto sites.google, el dominio y el nombre que le he puesto, que le puedo cambiar, que le puedo cambiar en cualquier momento. Como he dejado espacio, me he dejado esta barra, yo le podré publicar. Si está ocupada la dirección, os dirá que no se puede publicar, o sea, una palabra que no puede aparecer en el título, o por ejemplo, la palabra Google que no puede aparecer en ese dominio, pues os dirá que no puede ser publicada, ¿vale? En este caso, ya puedo ir a ver el sitio web, ¿vale? Y estoy comprobando que esta es la dirección y que el contenido que he ido insertando, pues es visible. Tanto la presentación, como el genial y como esa plantilla, como el vídeo, se pueden ver, tanto el calendario, ¿vale? Pero realmente yo lo estoy viendo porque soy el usuario y estoy en función edición, pero si quisiera saber 100%, si se está viendo bien, tendría que copiar esta dirección, ir a una página no oculto, verla. Y al ver esta página no oculto, yo estaría comprobando que realmente se está viendo. ¿Qué pasa? Que no se está viendo. ¿Por qué? Porque la hemos publicado, pero no hemos dado permiso para que cualquier persona la vea, ¿vale? Entonces voy a salir, voy a volver aquí a la página de edición y voy a ver qué ha pasado, ¿vale? Lo que hemos hecho es publicar, pero vamos a ver estos botones. Configuración de publicación, aquí me está diciendo qué dirección tengo, ¿vale? Si los editores deben revisar los cambios antes de publicar, las personas que sois editoras tendréis el permiso de poder publicar. Si compartís con alguien, que vamos a ver ahora cómo se comparte y no tiene esos permisos, pues no podrá publicar. Tendréis que ser los editores los que publiquéis. Eso es interesante si muchas personas manejan la página web, ¿vale? Revisor de cambios y publicación. Esto es que antes de publicar aparecer aquí cómo estaba la página y cómo la voy a cambiar antes de publicarlo, ¿vale? Sigo ver sitio web publicado, ¿vale? O dejar de publicar si realmente quiero dejar de publicarlo. En estos tres puntitos podréis cambiar. Fijaros, el historial de versiones, veréis el historial de versiones. Una vez que está la página creada, si por ejemplo estáis creando un portfolio de aprendizaje para vuestros alumnos y creáis una página, podréis crear duplicados de ese portfolio y darle acceso a los chicos, ¿vale? Informar de problemas a Google, una ayuda y realizar una visita guiada como la que os estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Y la clave nos quedan estos tres botones. Aquí en configuración está que si la navegación está en la parte superior o está en el lateral, el color de la barra de navegación, la imagen de marca es el logotipo, es el que puede venir aquí abajo, ¿vale? O el icono de página se adquiriría aquí en la parte superior donde está el gravatar de la página web, ¿vale? Que la podéis subir con una imagen pequeña. Herramientas de lector, esto es que si aparece en la hora en la que fue actualizada el formulario de contacto con la persona que ha hecho la página, que os voy a enseñar donde está el botón. La analítica, si metéis aquí un código de Google Analytics, pues os dirá el número de visitas que ha tenido la página y toda la información. Y aquí unos avisos, si realmente queréis dejar un destacado en la página web para que la gente lo vea, pues podéis poner un aviso, ¿vale? El mensaje, la etiqueta del botón, si ponéis un enlace, si ponéis un enlace a algún sitio y si está visible o no visible. En la página principal, perdón, si está visible en la página principal o en todas las páginas. Imaginaos, no hay clase. Aquí leer más y aquí pues ponéis un enlace a la página web del colegio, ¿vale? Bueno, esta es la de la página web del colegio para que vean aquí el mensaje, ¿vale? Y entonces esto aparece en todas las páginas y ya pues lo guardamos así, ¿vale? Entonces veis que ha aparecido este mensaje que aparecerá en todas las páginas. De clase, leer más y irían a las páginas. Eso es el pequeño aviso, ¿vale? Que podéis configurar o le podéis quitar, ¿vale? Simplemente devolveríamos aviso y quitaríamos este mensaje, ¿vale? Mostrar avisaje o no mostrarlo. Vale, y la clave de lo que estábamos diciendo es aquí este botón de compartir porque la página que acabéis de crear, como todas las herramientas de Google se pueden compartir porque son colaborativas. Y aquí en donde está este botón del más, lo que me va a decir es qué personas tienen acceso. Tienen acceso, en este caso, yo, que he creado esta página y soy el propietario, ¿vale? Y yo podría poner los correos de otras personas para que realmente puedan acceder. Pero aquí en cambiar te va a decir quién puede ver esta página web. Cuando ha abierto una página en oculto no la habéis podido ver porque estaba que solo la viesen los miembros del centro, ¿vale? Yo le tengo que poner público, ¿vale? Si le pongo restringido solo lo verán las personas que les ha dado permiso. Si lo pongo público lo podrá ver cualquier persona, ¿vale? ¿Qué significa? Que si digo listo y vuelvo a abrir estas tres puntitos sin hacer nada más y vuelvo a poner, no sé si, no he copiado la dirección, voy a copiar la dirección, ¿vale? Podéis ver la página así o copiar la dirección aquí. En este enlace os va a salir la dirección de la página. ¿Vale? Y abro una página en oculto. Fijaros lo que va a pasar. Lo que os va a pasar es que va a abrir la página y ahora se ve. ¿Por qué? Porque no habéis hecho una intranet. No habéis hecho esa famosa intranet. Solo lo pueden ver los que pertenezcan al centro. Recordamos, compartir es... ¿Quién lo puede ver? Ahora hemos dicho que lo puede ver cualquier persona. Yo le podría decir que solo lo puedan ver en el colegio o las personas que yo haya invitado. ¿Vale? Y aquí el botón ¿Quién puede editar? Solo lo restringido es las personas que yo invite en la parte superior que hemos visto. Cualquier persona del colegio si tiene la dirección o cualquier persona que tenga el enlace. ¿Vale? ¿Qué significa? O cualquier persona que tenga el enlace. Y ahora fijaros. Si yo os doy la dirección de la página web, podréis verla. Pero si yo os doy esta dirección, podréis editarla. Porque acabo de decir, sin tener nada más que este enlace, llegaréis con vuestro usuario a Google Sites y podréis editarla. ¿Vale? Cualquier persona que tenga el enlace. ¿Por qué? Porque he dicho que cualquier persona que tenga el enlace pueda editarla. ¿Vale? Si yo quiero que solo determinadas personas la puedan editar, simplemente dejo esto y ya lo tendría. Solo las personas que yo ponga en este espacio de aquí podrán editar la página. Y pues ya podremos ver determinadas configuraciones. ¿Vale? Aquí podremos decir que los editores puedan publicar, cambiar permisos en la de personas. O que no. Pero bueno, que aquí están todos los permisos y todas las funciones. Recordad, esta es la barra de configuración. Hemos visto que esto es simplemente de publicación. Estos son cosas que puedo hacer de duplicados, historiales de versiones. Lo que puedo cambiar son características relacionadas con la configuración de la página. Lo que puedo cambiar son los permisos. Cuando me pongo en cada página, aquí lo que veo es la URL de esta página. La URL pública. Aquí tengo la versión previa. Y recordad, estas flechas de deshacer y rehacer son los dos botones de flecha hacia atrás en curva. Que lo que me está diciendo es que yo lo que puedo hacer es rehacer un cambio que acabo de hacer. Porque acabo de hacer uno o dos cambios y volver atrás. ¿Vale? Bueno, simplemente es las funciones de manejo sobre nuestra página web hecha con Google Sites. Y sacar partido a esta herramienta de edición. Que simplemente poniendo o arrastrando contenido a la página que quiera cambiar o personalizar. Pues podré ver el contenido de una forma muy rápida y práctica. Pero recordad que antes de que la hagáis pública tenéis que comprobar si los permisos de documentos, presentaciones, hojas de cálculo y formularios están subidos. O esos permisos están de documentos públicos para que la gente no tenga ningún problema de ver esos documentos que estáis compartiendo e insertando. ¿Vale? Venga, un saludo y mucho ánimo con Google Sites. ¡Gracias!